¡Buenos Díaz! Uno amanece súper renovado después de hacer cumbre Es una experiencia increíble que me encantaría conversarlo esto en un podcast Uno sale con las energías a milas Tratando de realmente comerse, comerse, comerse el mundo Pero bueno, una vez descansados ahora sí podemos decir ¡Champions! No paramos Y en esta ocasión nos tenemos que ir a Santo Domingo de los Sáchilas ¡Así que vamos! ¡Y llegamos a Santo Domingo! Para las personas que no han visto los videos en Santo Domingo Pues yo hice dos de comidas que ustedes deben comer sí o sí Pero en esta ocasión me gustaría mostrarles como dos perspectivas La primera que va a ser una comunidad indígena de los Sáchilas Y la segunda la otra cara de Santo Domingo Pero por si acaso no piensen que es malo Sino que ya quiero mostrarles cuál es Pero primero lo primero, a comer Hora de almuerzo, todavía no hemos almorzado Y lo más típico de aquí que vamos a comer La bandera Muchachos, eso sí Cuando vengan a Santo Domingo Fijo, fijo la bandera Porque esta es como que la mejor bandera del Ecuador Quizás hay otro mejor No sé Pero en Santo Domingo Te puede faltar todo Menos una bandera Y recomendación, ¿de quién? Del Vaynex Hola ¿Estás comiendo? Creo que la bandera es la esencia de Santo Domingo Tienes que es mezcla, ¿no? Claro, es la mezcla de todo Santo Domingo es eso Es mezcla de todas las culturas Y la bandera es esa La mezcla de cuatitas, ceviche, ceviche camarón Aquí me enseñaron a comer bandera Música La primera vez que vine a Santo Domingo, muchachos, no tuve la oportunidad de conocer una comunidad indígena Sáchila. Y obviamente esa clase de turismo atrae muchísimo a la gente y es por eso que nos encontramos en la comunidad de Chihuilpe, específicamente en el Centro Cultural Muxili. Y aquí me dijeron que ustedes pueden conocer la esencia, conocer la cultura indígena de los Sáchilas, una de las tantas comunidades indígenas que tiene nuestro bello país de Ecuador. ¡Wow! O sea, aquí ustedes sí van a sentir la esencia pura del Ecuador, en Santo Domingo. ¡Se queja yuca de beca! El costo, muchachos, de entrada es $5 dólares y ustedes van a vivir experiencias únicas. Y una de esas, caminar descalzo. Mu, en nuestro idioma, es achote, lo que nos pintamos los hombres aquí, el cabello. Xili es la coronita de algodón, que es un camino de conocimiento puro. Vida y conocimiento, significa vida y conocimiento. Mu, Xili. Muchachos, para el objetivo del video nos vamos a vestir de Sáchila, un hombre Sáchila. Eso me emociona mucho. Mu, Xili. Mu, Xili. Mu, Xili. Mu, Xili. No sé qué tal me veo muchachos Pero siendo ecuatoriano Me siento muy orgulloso de todo lo que estoy usando Vistiendo y llevando Los chamanes descubrieron el achiote Para la fiebre amarilla y la viruela Se pintaron todo el cuerpo Ya cuando pasó la enfermedad Ahí los chamanes consideraron a la planta sagrada el achiote Entonces ahora se le hace el símbolo de agradecimiento Pintando no solo el cabello Las líneas negras de nuestro cuerpo Representan protección a sí mismo De las montañas que antes teníamos en malos espíritus El hombre utiliza este faldín Representa a los colores de la serpiente X Es muy venenosa Chaman hace poner esta vestimenta para protegerte Porque sentirse una serpiente grande Entonces las grandes se comen a las pequeñas Y ahí van los win que son los collares de señas naturales La mujer tiene una hidromentaria de muchos colores Lo que puede ser la falda de multicolor El arco iris Se llama tunán Lo que también complementa la cinta La mujer no se pinta el cabello Tiene el cabello helado Antiguamente no se cubría nada al dorso Hace unos 30 años atrás Podían venir y Podían todavía observar a las mujeres con el dorso desnudo Realmente ya las mujeres sienten una parte de timidez Y también comienzan a cubrirse con telas brillantes Y ahora muchachos Si se preguntan cómo se teje o cómo se hace ¡Vamos! Vean esto O sea, todavía no sé si ustedes imaginan la forma en cómo está todo hecho Es algo súper artesanal Y todavía se sigue haciendo esta clase de telas Una en promedio dura como 7 días de nacer Y cuesta en promedio 5, 7 a 10 dólares Algo que chuta O sea, yo pagaría muchísimo más Imagínense llevar esto al extranjero Calidad, mijo Calidad Algo que también les puede interesar aquí Es que les van a enseñar a hacer hilo Y como para que tengan una idea Solamente de este pedacito Se puede llegar a hacer 3 metros de hilo Es una locura Vean esto ¡Qué loco! ¿Cómo se puede hacer hilo de esta manera? Aquí nace un hilo Y aquí... Bueno, o sea, este está una muy mala representación De cómo se hace Pero... Me quedé loco Me quedé loco Para una falda de hombre y mujer Necesitamos entre unas 300 a 400 metros ¡Qué lindo! ¡Mi primer hilo! ¡Qué bonito! Vean todo esto muchachos Esto es como un sauna artesanal Calientan las piedras aquí Unas aproximadamente unas 2 horas Y hacen un hoyo Como para que luego después expulse ese vapor Pero estos son los orígenes de un sauna Esto se siente increíble Uno siente el vapor y ni siquiera es fastidioso Incluso más rico que una vaporización normal Tiene una sensación bastante natural Y estar aquí ¡Uf! Aquí normalmente muchachos No solamente lo realizan de esta manera Sino que se ponen una sábana aquí alrededor Como para que todo este vapor Se quede dentro del cuerpo Y ahí sí Recibir esas buenas energías Y para salir fortalecido Y protegido En promedio Este proceso dura como 30 minutos Y uno obviamente va a sudar Va a expulsar todas esas toxinas Para después uno si quiere Puede bañarse O puede echarse agua de rosas No sé Lo más natural posible Pero eso es pura naturaleza Como últimamente mucha gente le gusta No solamente la parte ancestral Sino que también la parte extrema Pues aquí también adoptaron un canopy Que es unos 150 metros Tal cual min cham Tú tienes que estar así Y lanzarte al canopy ¡Suscríbete al canal! Y si por si preguntan ¿Cómo viven Los H? ¿Cómo viven Los H? ¿Cómo viven Los H? Ay, sí está cómodo Y eso que yo ya dormía En las faldas del Cotopaxi Y la tierra estuvo dura Este sí está Este sí está cómodo Incluso en la parte de acá Es como la cocina Que siempre debe estar prendido el fuego Incluso para conservar los alimentos Con el humo Gastronómicamente Los pueblos indígenas Generalmente se parecen un poquito De los que nosotros hemos podido conocer Incluso hasta tienen Los mayones y chontakuros Que nosotros obviamente Ya los hemos comido hasta vivos Guardando la tradición Cada vez me sorprende La gastronomía de mi país Estamos en una parte Que está ligeramente debajo de la tierra Con el único objetivo De equilibrar nuestro ser Y nuestros sentidos ¡Suscríbete! 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 Esto me está gustando cada vez más Como se siente libre Equilibrado Todo este recorrido muchachos Como ven O sea Hay puestos específicos Como para que ustedes conozcan En esa parte cultural De los sáchilas Que me imagino Que a la mayor cantidad De personas les debe interesar Ustedes pueden aprender Incluso hasta de las plantas Específicamente La versión sáchila Eso me parece espectacular Como para darles un ejemplo ¡Vean esto! Imagínense Normalmente nosotros conocemos Los moledores de caña De distinta forma O los que están ahí Dando vueltas, vueltas Pero esto sí me parece Súper interesante Porque es como que uno Tiene que estar ahí Dando la vuelta entre dos Como para que salga el extracto Del jugo de la caña ¡Wow! ¡Me encantó! En el caso que ustedes quieran Un recuerdito muchachos Normalmente hay una sección De artesanías Que la propia gente Lo hace Incluso Lo que yo tengo Los tejidos Y lo pueden encontrar Precios de Tres dólares Para arriba Obviamente la gastronomía También tiene mucho que ver Dentro de todo esto Esto no es un maito Es un whatsapp Acá El idioma de los sachelas Es el safiki Veamos a ver qué tal Hijo No saben el aroma tan increíble Que tiene muchachos Incluso aquí se lo sirve Con verde La yuca Un encurtillito de cebolla Arroz Y menestra O sea Es un plato completo Muchachos Hágale Siempre me sorprende La gastronomía ecuatoriana Esas experiencias Son mi país Ecuador Caramba Vean nada más Lo que me obsequiaron Lo que me dieron Esto no saben Esto es hecho Por manos sachelas Para mí Me parece espectacular Lo voy a tener En mi casita Muchísimas gracias Esta es la primera parte Que yo quería mostrar De Santo Domingo Que ustedes sí o sí Tienen que visitar Y después A la segunda Esperen Esperen Muchachos Esta es la parte Que yo quería Que ustedes conozcan Muchachos Existe un lugar Que se llama El Bambulí Es como que Una montañita Dentro de todo Santo Domingo Que es un poquito plano Una cantidad de lugares Como para que ustedes Tengan una cena romántica Especial Entre amigos Familia Todo O sea Algo Una otra cara De Santo Domingo Que yo no conocía Y quiero mostrarles Que lugares Esto realmente es espectacular La Casa Bambú Nos recibió Pero imaginen aquí Tomar un cafecito Un coctelito Un postre O bueno También pueden cenar Con la vista De Santo Domingo En este ambiente Súper romántico Yo me siento Un sáchila Elegante Un coctelito Vale la pena Con cafecito No es el café Del champ Por si acaso Pero yo igual Lo pongo aquí Por si acaso Ponte Ponte Y quieran Pedir el café Del champ Ponte Yo esta clase De experiencias Si la disfruto Ver mi bello Santo Domingo Ahí Tomándome Este coctelazo No solamente Estas cosas Ustedes pueden disfrutar Carnes Pollo Pastas Papas Ensaladas Uff Realmente quiero Que conozcan Todo esto Porque son experiencias Que te cambian La vida Te dan otra perspectiva Muy aparte De lo ancestral Y yo No me voy a apresurar Simplemente voy a disfrutar Que estoy aquí En Santo Domingo Viviendo la otra cara Que quizás Ustedes no conocían Pero ahora ya conocen Gracias al champ No sé ustedes Pero yo Le traería aquí A mi señora champ A tener una cita romántica Vean este perrito Por cierto Es pet friendly Aquí tienes que hacer Las cosas así Pero bueno muchachos Esto ha sido La gran provincia De Santo Domingo Y me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Que ustedes vivan Estas dos tipos De experiencias Así que si ustedes van Visitan Pues ahí me etiquetan Estorias de Instagram Como para ver Para ver si ustedes Piensan lo mismo Si les gusta No les gusta Pero yo estoy seguro Que les va a gustar Un millón de cosas Santo Domingo promete Mi champ Pero bueno muchachos Y ya mañana Nos toca irnos A otra provincia A la provincia de No voy a decir Pero espero que les haya gustado El video Espero que compartan Espero que les guste Viva Santo Domingo De los colorados Viva Ecuador Y con la buena pipoca Podemos decir Que no se olviden Que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Y esta vuelta al Ecuador No sería posible Sin el auspicio De Rain Café El mejor Y más tradicional Café del Ecuador